La luna se llevó No sé qué cosas más Que la noche me robe si quieres La luz de tus ojos Que se lleve tu nombre cantando La espuma del mar Que en el viento se vaya el perfume Que deja tu aliento Que se lleve la luna a tus sueños Si quieres soñar Que se lleven el mar y la luna La noche y el viento Lo que quieran de aquello que nunca Será para mí Pero todo lo que hace de ti La mujer de mi sueño mejor Sobre todo un poquito de amor Que sea para mí Que se lleven el mar y la luna La noche y el viento Lo que quieran de aquello que nunca Será para mí Pero todo lo que hace de ti La mujer de mi sueño mejor Sobre todo un poquito de amor Que sea para mí La mujer de mi sueño mejor La mujer de mi sueño mejor Que se lleven el mar y la luna La mujer de mi sueño mejor La mujer de mi sueño mejor